¡Vamos! A mí me llama el solitario Porque ando solo sin un amor Nadie sabe de mi tristeza Nadie sabe de mi dolor Noches y días ando pagando Ando buscando a quien querer Allá la tuve entre mis manos Y hoy se me fue, no sé por qué ¡Ulo! Hoy me baño el chorrito Fabi ahí, ¡salud, salud! ¡Vamos, vamos, siga! ¡Me forzcan un beso! Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Y solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Vivo yo Solitario Solitario Así vivo yo Solitario Así yo vivo Solitario A mí me llama El solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe De mi tristeza Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando pagando Ando buscando A quien querer Ayer la tuve Entre mis manos Y hoy se me fue No sé por qué ¡Uno! Nadie sabe Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Y solitario Vivo yo Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Vivo yo ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! Gracias por ver el video.